damas y caballeros damos a inicio un evento más aquí en su página lucha libres el 11 su servidor israel bala y que más sean todos bienvenidos sean aquí recibidos en compañía para poder revivir todo lo que se vivió a cabo en la arena 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 tonalteca sin nada más y menos sean todos bienvenidos aquí estamos iniciando estamos arrancando tan solo con todas estas acciones y ven nomás como tan solo acabamos de ver a un pequeño estar ingresando al cuadrilátero pero qué sorpresa tenemos hoy en esta noche estamos viendo también al mismo espantapájaros desde nuevo laredos aquí en la arena tonalteca se está arribando y pues nada hoy por hoy vamos a disfrutar de esta primera lucha recuerden que van a hacer todas las luchas de principio a fin y en esta ocasión nos está acompañando el buen jos daniels muchísimas gracias así como comenzamos esta primera lucha que dio la arena tonalteca inmediatamente vemos como espantapájaros trata de aplicar ese torniquete para el mismo juanito que se ha convertido en uno de los más populares en esta arena tonalteca el público por la papacha de aquí como juanito pero vemos como inmediatamente atrás de acribillar al mismo espantapájaros que viene directamente pues de una bolaredos también así es muy buenos daniels ahora sí que nada más y menos estamos viendo que están iniciando con esta lucha juanito de aquí de la arena tonalteca es el ídolo por parte de tortas lucho como siempre pues nada más y menos ahí estamos viendo como juanito el mismísimo está siendo sorprendido por el mismo espantapájaros y ahora sí que rápidamente lo está llevando con ese juego de cuerdas ve como tan solo lo acaba de llevar hacia la misma lona comerse la lona lo está sorprendiendo 1 2 dice 3 qué es lo que está pasando pequeño estar juanito lo está sorprendiendo le está demostrando la calidad y ahora sí que el espantapájaros ni siquiera él se lo cree que acaba de perder esta caída impresionante lo que acabamos de ver no lo puedo creer como al mismo pequeño estar le acaba de ganar pues a uno de luchadores populares en la república mexicana pero así hemos comenzado ayudas a compartir que estamos transmitiendo en vivo nos encontramos en el chat en vivo y también a notificarles que regresó a la porra tóxica a la arena tonalteca no podía faltar los más tóxicos ahora sí que me van jos daniel lamentablemente yo no puedo estar ahí presente tú no pudiste estar ahí presente el buen alberto enrique tampoco pudo estar presente en la arena tonaltecas pero fue una gran noticia en nada más y menos la porra tóxica que llegó a la arena tonaltecas una vez más ahora sí que recordar los buenos momentos luchas que se vivían arabia contra la misma gladis nai pues rayman cuando llegó al con los del consejo a llegarlos con raquetazos y creo que sí tanto tiempo ha pasado de los primeros eventos que estuvimos de la arena tonaltecas pero así es como vemos como espantapájaros trato de amagar al mismo pequeño estar este luchador que se va a enfrentar este primero de mayo arena tonaltecas cabellera contra cabellera y pequeño estar y black golden enfrentará pues nada más y menos a flay estar y también pues a lunatic sin que se va a poner tremendamente esta lucha luz y cueva ya nos está acompañando en transmisión hola muy buenas noches saludos en especial al espantapájaros bendiciones sergio estrada nos está viendo un saludo un fuerte abrazo para todas las personas que nos están acompañando en esta noche y que más todos sean bienvenidos aquí recuerden ayúdenos a compartir a dejar su like y sobre todo pues nada a disfrutar de la lucha libre de aquí de guadalajara a sus alrededores hoy toca arena tonaltecas y ahora sí que nada más y menos estamos viendo como la arena se encuentra pues ahora sí que va bastante con bastante gente sí sí se encuentra con bastante gente el público que se necesita esa misma noche vamos a ver como el espantapájaros este luchador que pues ha sido campeón y continental que el trato de ese campeonato nadie lo ha retado también ha tenido grandes rivalidades con black card en olaredos en arena no brasil es cierto de invadir nada más y menos es cierto es cierto black card ahora sí que esperemos próximamente ver cómo va a llevar esta rivalidad de verlos próximamente enfrentándose el espantapájaros y ahora sí muy buenos daniels estamos viendo cómo el espantapájaros está tomando están tomando la ventaja en esta lucha estamos viendo cómo está sudando sudor de gota el mismo pequeño estar el juanito aquí a la arena tonaltecas dos casas le está pidiendo que esta lucha no se va a acabar hasta cuando él lo decida sí creo que sí parece que hay alguna opinión por el mismo dos casas trata de amagar trata de invadir pues los movimientos del mismo pequeño estar el mismo espantapájaros busca las cuerdas el mismo pequeño estar espantapájaros mete cabezazos también pequeño estar creo que lo cabe fabulear cuidadito con ese fall porque no es oficial pero pueden descargar al mismo espantapájaros lo lleva hacia la lona lo vas a volar y lo lleva hacia la lona como lo ha hecho volar el mismo espantapájaros un saludo para un espacio dominguez o limón o limón pero ve cómo le acaba de aplicar la misma dosis ahora sí que el espantapájaros después de lo acontecido de la primera caída no se va a quedar con los brazos cruzados claro que no ahora sí que lo estamos viendo rápidamente como lo está castigando le está dando un poco de su propia medicina al mismo pequeño estar ahora sí rápidamente inicia el conteo 1 2 dice 3 ve como tan solo lo dejó todo cansado conmocionado y ahora sí que no le queda de otra y así es como tan solo se está llevando esta segunda caída el espantapájaros vemos inmediatamente como iniciamos la siguiente caída esta noche mientras tanto pequeños tal busca ese fajo está motivado parece que está en contra o le acaba de durar duramente lo vuelve a castigar al mismo espantapájaros y aquí está comentando arturo garcía está diciendo pégale que no es mi vieja a caray ahora así que ahora sí que pues como no lo es pero ve como tan solo le está directamente hacia la pierna el juanito lo acaba de impactar una que otra vez ahora sí que la situación acaba de cambiar la situación está pintando muy bien para pequeño estar para juanito juanito está tomando altura ahora ahora sí que lo estamos viendo está apuntando mide las consecuencias dispara va directamente hacia él 1 2 dice casi número 3 yo por un momento pensé que esta lucha se iba a acabar así de rápido se está resistiendo en los espantapájaros este luchador que se está resistiendo a lo máximo lo está llevando a las cuerdas inmediatamente lo vuelve a hacer volar lo engaña espaldas planas inmediatamente lo está resistiendo se resiste el conteo en menos espantapájaros se resiste esta resistencia que está impartiendo ahora sí están bastante cansados en esa primera caída rápidamente llega 1 2 dice nada así es como tan solo lo acaba de impulsar lo saca le dice a dos casas que cuente más rápido pero así que pues yo estoy viendo que dos casas está contando bien está contando muy bien que no sé si se pone un 8 o lo que sea que irá el bala pues salimos dos casas creo que este referí no me llama tanto la atención pero vamos a ver cómo está tratando de amagar castigando a estrangulación en el cuello del mismo espantapájaros se resiste y recordarles que estamos a través de lucha libre selección 11 ayuda a suscribirte a nuestro canal de youtube que ya tenemos luchas oficiales como la lucha del hijo del doctor bagner y galeno de mal en contra de grete ecu y 100 caras juniors que sirvió este domingo el arena no santa maría ya está oficialmente en nuestro canal de youtube el lucha libre selección 11 y esténse al pendientes también próximamente gran sorpresas yo tan solo les daré una pista ahora sí que unos luchadores que están rompiendo en cualquier parte que llegan de la república próximamente van a ver a a unos puercos o sea unos puercos muy grandes sí creo que sí el puerco de mi hermano que estuvo ahí los puercos extremos que que están en la arena en esa no si ese y próximamente estén al pendientes de aquí en su canal de youtube estén muy al pendientes porque próximamente les vamos a traer un evento muy muy una lucha muy buena y nada sin menos ya con el suplex alemán el mismo espantapájaros el mismo del pequeño estar y recordarles que estamos subiendo todos los días en el canal de youtube el lucha libre selección 11 usted puede encontrar vídeos de lucha libre selección 11 todos los días estamos subiendo vídeos entrevistas de cualquier lugar y vemos como espantapájaros estamos viendo cómo está dominando pues este evento luchístico de esta noche en esta primera caída y recordarles suscribirse a nuestro canal de youtube y que esté notificado de lo que sucede en guajara jalisco así es muy bien jodanis pero ve nomás como tan solo está atacando por las espaldas juanito lo tiene 1 2 dice 3 vea como tan solo se está acabando todo esto ve como le están levantando sus puños al cielo pero juanito se resiste dice no tú no tú quítate tú hazte para allá yo solo me aclamo yo solo me declaro ganador y así es como pequeño estar acaba de ganarle a uno el mismo espantapájaros este luchador que la semana pasada enfrentó una buena excelente lucha con el mismo black gold y hoy lo vuelve a hacer aquí en la arena tonaltecas al parecer espantapájaros pues se queda un poquito inédito al parecer pequeño está le está ofreciendo pues la mano como un caballero que es pero vamos a escuchar palabras del mismo espantapájaros que es que no saben yo vengo de nuevo venido tengo dos años aquí en esta hermosa zona metropolitana que es muy bonita la verdad muy bonita comida y aquí todo cabrón es como él quiero que me sigan enfrentando porque como él que va iniciando tiene mucho futuro nada más tienes que entrar y como yo soy el norte te conozco y te reconozco cabrón acabo de escuchar algunas palabras del mismo espantapájaros reconociendo a este luchador y hemos llegado a la siguiente lucha de esta noche aquí vemos como están ingresando Black Bengali en esta lucha va a ser una lucha sensacional que tendremos Emilio Alonso dice que bien saludos saludos de Ciudad Juárez Chihuahua un saludo un fuerte abrazo desde aquí de Guadalajara Jalisco y ahora si sean todos bienvenidos porque tan solo estamos pasando hacia la siguiente lucha y ve como tan solo acabamos de ver a Golden Fly hace unos instantes siga lo que si mientras tanto vemos como está ingresando Cracker este luchador que es nuevo llegando pues a Guadalajara Jalisco la nueva generación de lucha líder viene con todo y no podía faltar la estrella hoy consolidada en la arena tonaltecas el mismo Black Fenix ve como tan solo llega Black Fenix oye recordando que anteriormente vimos como se llevó una lucha Black Fenix en contra de Linterna Verde una lucha muy muy recia y esperamos próximamente ver esa revancha si esa revancha vamos a ver inmediatamente el bloqueo de patada lo lleva allí trata de esquivar los golpes el mismo Black Golden los lleva con espaldas planas el mismo Black Fenix se pone en condición lo busca con espaldas planas Golden Fly se pone en posición y ambos enfrentamientos se conocen a la perfección ve como acaban de aplaudir Just Daniel si están dando ese relevo y ve como tan solo está llegando Black Bengali el mismo Kraken rápidamente se están llegando con estas acciones lo acaba de llevar hasta la lona ahora si viene directamente utiliza las cuerdas a su favor resortea lleva con ese enganche y lo está buscando una vez más va hacia la mano lo acaba de impactar hacia el abdomen está tomando la altura escalerita al cielo ve como tan solo lo está llevando y una vez más lo lleva con ese enganche oye pero que agilidad y habilidad tremendo juego de juegos que se acaban de aventar esos muchachos que generación que es la que viene ya que el 2030 vamos a ver inmediatamente como Golden Fly lleva al mismo Kraken entre las mismas cuerdas inmediatamente que está pasando búsquese tremendo lazo lo hace volar mientras tanto Black Bengali patadas voladoras ve como lo acaba de llevar mi buen Jos Daniels ve ahora si que se está preparando Golden Fly está tomando la altura está tomando puntería está midiendo las acciones llega con esas estacas directamente lo acaba de impactar directamente lo acaba de impactar mientras tanto vemos Black Fenix este luchador que está tratando pues de impedir a a estos luchadores que lo tratan de golpear mientras tanto lo hacen volar por encima de todo y hace falta vuelvo a insistir hace falta un campeonato completo de la arena natural tecas AT ya hace falta claro que si me ven Jos Daniels esperamos que próximamente salga un campeonato porque ahora si que ya tiene bastante tiempo y y yo no veo el campeonato yo no lo veo en ninguna parte próximamente próximamente que más un Black Fenix velo como campeón un Golden Fly mientras tanto le están bailando una tapatía que zapatazo le acaban de dar creo que estaban boleando los zapatos del mismo Bengali y de ahí lo llevan al mismo Cracker por encima de todo lo hace volar y parece que voló muy bien con esas patadas en cascada ve como tan solo lo acaba de impactar Jos Daniels ahora si rápidamente Black Fenix acaba de ingresar al cuadrilátero pero Golden Fly le acaba de estorber le acaba de utilizar las cuerdas para que se tropezara lo está llevando de costa a costa de esquina a esquina rápidamente con ese lazo va segundo golpe ahora si que lo están teniendo de ganas y ahora si el mismo dos casas les está apoyando el mismo dos casas parece que ahora se encuentra totalmente neutral vemos como lo lleva estilo de bombero hacia la lona lo castiga viene Black vengale busca inmediatamente esa plancha recordándome a Cody Guerrero uno, dos y tres sobre esta lucha uno, dos dice tres pero falta falta alguien más y es el mismo Kraken acaba de ingresar mala muy mala decisión que acaba de tomar este muchacho ahora si que lo que está llevando con ese juego de cuerdas lo levantan entre los dos le están abriendo ese compás pero espera no me acaba de engañar que castigo que acaban de hacer creen que no tiene de otra de rendirse se va a rendir se va a rendir y parece que el mismo Kraken no se escuchan las palabras parece que están tratando de presionar presionan y aquí acabamos de escuchar nada más y menos que se rinde el mismo Kraken los ganadores de esta caída Black vengale y el mismo Golden Fly vemos como lo lleva con impacto con esas patadas ahora si esta lucha está continuando abajo del cuadrilátero y también arriba vemos diferentes acciones diferentes ángulos ahora si estamos viendo como Golden Fly y Black Vengale y Perrón están dominando en la arena AT están dominando en la arena AT en la arena tonaltecas mientras tanto estos hombres moraditos están haciendo pues de enfrentamiento con este hombre que porta las truzas negras que es el mismo Black Fenix vemos como están tratando de dominar pues en este momento innecesario de la lucha lo llevan de costa a costa esquina a esquina buscan el balance parece que carece de pies y lo llevan ahí a ser el esquinero ve como lo acaban de llevar con estas acciones ahora si muy buenos danes estamos viendo como se suben tranquilamente dos casas en compañía se van directamente hacia Kraken pero Kraken no le queda de otra tan solo va caminando por los pasillos de la arena pero valientemente toma la decisión de subirse una vez más para demostrarle va como la acaba de impactar hacia Black Vengale pero no Golden Fly es el que acaba de interrumpir esto acaba de interrumpir en todo esto lo van a llevar inmediatamente con ese suplex alemán cruzado y hacen el monumento hacia la lona lo impactan duramente Golden Fly y Black Vengale el control de 3 1 2 y parece que Golden Fly está diciendo yo termino la lucha cuando yo quiera mientras tanto le están haciendo la vida de imposible la vida de cuadritos al mismo Kraken lo llevan de costa a costa esquina a esquina viene Golden Fly inmediatamente con ese lazo es impactado el impacto también de Black Vengale hacia el mismo esquinero Black Vengale viene a rescate parece que tampoco no puede ingresar a la lona el dominio es muy fuerte de entre estos hombres en esta arena tonaltecas el mismo Golden Fly y Black Vengale están demostrando la capacidad que tienen y pueden hacer un buen equipo en las arenas independientes de lucha libre mientras tanto llevan ahí al mismo Black Fenix y vamos a ver que va a suceder que regresa Kraken hacia la lona y el mismo Kraken es lanzado saca de bandera vamos a ver inmediatamente como lo llevan con esa filomena lo conecta muy bien mientras tanto que bueno que se avienta con ese enganche el mismo Kraken el dominio es lo contrario entre estos hombres y vemos como Black Fenix está tratando de contraatacar al mismo Golden Fly ahora si que lo estamos viendo abajo del cuadrilátero José Daniels directamente Black Fenix va directamente hacia el mismo Golden Fly ve como tan solo lo está levantando con ese estilo de bomberos que es lo que querrá hacer que es lo que está tramando este hombre va directamente hacia esa silla el público se queda con el ojo cuadrado oye oye no midió la fuerza el mismo Black Fenix parece que tiene mucho rencor hacia Golden Fly vemos como sigue castigando mientras tanto vamos a ver como lo dan lo elevan por encima de todo es rápido y curioso el mismo Kraken ve como tan solo lo está llevando José Daniels ahora si que Black Bengali no le queda otra de bajarse al cuadrilátero Kraken acaba de tomar a Golden Fly Golden Fly está llevando con ese juego de cuerdas lo acaban de levantar lo acaban de impulsar para llevarlo al centro del cuadrilátero le están pidiendo al público que se repita la acción y claro que si lo están aceptando lo están tomando la palabra ve como tan solo Black Bengali quiere ingresar pero fue una muy mala decisión porque acaba de caer en la cueva de los lobos lo acaban de tomar y ahora si lo van a llevar hacia las cuerdas para poder levantarlo repetirle esa dosis ahora si que lo tienen de ganas lo van a impactar ve como tan solo me estoy oleando esta acción oye repite la escena repite la escena luchística el vino cracker está buscando patadas ahí en los glúteos al mismo Black Bengali ve como lo está impactando pero ahora si que Golden Fly le va a tocar la misma dosis ahora si va directamente espera lo están planchando lo están preparando lo están tendiendo ahí en el cuadrilátero ahora si que quería entrar entrar perdón Black Bengali pero no se decidió mejor no meterse fíjate algo que no deja escapar al mismo que se encuentra ahí al mismo Golden Fly mientras tanto el mismo Black Fenix y vamos a ver cracker que que gran esquema van a hacer estos hombres están agarrando vuelo que mortal se avienta también por el otro lado mortales uno dos y así es como termina esta caída ve como tan solo se están llevando esta segunda caída Joss Daniels Kraken en compañía de Black Fenix o mejor dicho Black Fenix en compañía de Kraken este joven talento de aquí de Tonalá Jalisco que ya está ya se ha hecho presente en diferentes arenas y esperamos poderlo crecer y mirá también te viene Golden Fly dominando la perfección se topa ahora sí con el mismo Black Fenix parece que el público muy dividido entre ellos de esos jóvenes talentos de la lucha libre trata de arribar a su oponente brinca por encima de su oponente el mismo Black Fenix busca ese giro parece que se ha topado trata de esquivar una vez más se topa con Tacleada busca el caliente al cielo brinca con ese enganche de la lona el mismo Black Fenix este hombre trata de salvar antes de la victoria lo busca con esas pinzas de la lona es sacado y vamos a ver como Black Bengley toma la resistencia toma la ventaja hacia el mismo Black Fenix velo velo no más velo ahora sí que lo acaba de llevar con esas tijeras un pequeño descuido no pasa nada porque Kraken acaba de ingresar se ven las máscaras estos jóvenes talentos ahora sí que la agilidad que se carga el mismo Kraken Kraken rápidamente ya con esas tijeras va directamente hacia Black Bengley aplaude en símbolo ve que va a volar y va a volar como tú lo comentas sale con ese tope que inmediatamente Goldenfly está agarrando energía ve que mortal se avienta salió por encima de los dos oponentes ve Black Fenix no se queda atrás también quiere hacer lo mismo sale volando Black Bengley rápidamente muchachos sale con esa mortal hacia adelante ahora sí que el público así es como los está recibiendo con los brazos abiertos diciendo esto es lucha tremenda trifulca y caos que estamos viendo mientras tanto se escuchó un trueno de beso esas aficionadas enloquecidas por los luchadores creo que aquí parece que tienen un buen enemi no sé porque se escuchan besos de las aficionadas ahora sí que me ven con Daniels nada más y menos estamos viendo como se acaban de reincorporar arriba el cuadrilátero ve como la acaba de impactar con esa gota slip ahora sí lo están llevando hacia el esquinero se prepara ve como lo acaba de llevar con esa mortal hacia atrás que mortal que se acaba de lanzar impresionante los castigos que estos hombres aplican en este en este ring de 4x4 vamos a ir exactamente como a las alas de ángel lo lleva a los sepultos de la lona que desnucadora el conteo 3, 1, 2 Black Fenix impide el conteo así es como tan solo Black Fenix acaba de salvar a esta lucha para evitar que se finalizara para evitar que llegara a su fin Black Black Bengali rápidamente va hacia Black Fenix ve como la acaba de llevar al centro del cuadrilátero Goldenfly Goldenfly llega a su rescate pero como la acaba de llevar con ese Spanish Fly impresionante lo que vemos como lo domina directamente en la cabeza Hot Slip vemos como el mismo Kraken está tratando de llevar al mismo Black Fenix el Spanish Fly que dominó muy bien a la perfección vamos a ver como va a ser este esquema patada de cabrito dominando esos hombres antes de la celebración vamos a ver que va a pasar mira lo más Canadian Destroyer Canadian Destroyer así es como lo está impactando 1, 2 número 3 ahí lo tienes así es como termina esta caída se han entendido muy bien Kraken el mismo Black Fenix en la arena toalteca luchadores independientes de esta arena así es como domina y el público se lo celebra al 100% ¿no? así es muy banjos Daniels no te equivocas ahí estamos viendo como el público los acaba de recibir ahí acaban de aplaudir dos casas está inspeccionando cómo se encuentran estos luchadores pero afortunadamente se encuentran bien recuerden esto no lo hagan en casa ya se la saben esto son movimientos sumamente peligrosos y pudor así que en unos instantes más vamos a escuchar oye al parecer nos están informando Armando Figueroa pues que ya está buscando entrevista con estos luchadores parece que hay entrevistas o no Israel al parecer al parecer me están reportando que no tan solo tan solo no desafortunadamente no hay una entrevista previamente hacia esta lucha esperamos pues próximamente que Armando Figueroa nos pueda ayudar con una entrevista ahí en la arena tonaltecas creo que sí agradecemos Armando Figueroa por estas imágenes y vemos ahora sí el ingreso de este mismo pues flama negra o también conocido como el mismo vagabundo desde la semana pasada se pactó esta lucha mano a mano tiene una rivalidad y así es como llega el vagabundo espera espera que pasa que pasa que pasa ahora sí que Gladys Knight acaba de ser recibida a bola de golpes a bola de patadas ahora sí que apenas ni siquiera acaba de iniciar la lucha y esto está empezando muy frenético sí, sí, sí este mano a mano de la semana pasada que se ha pactado creo que muchas palabras se dieron entre estos luchadores mientras tanto flama negra guardó todo el rencor de la semana pasada para llegar a este momento luchístico y así es como trata de golpear no responde los castigos ni los golpes Gladys Knight un saludo para Plav Fénix Baraja que nos acompaña también Mauricio Alán Guerrero Maize que nos está viendo pone oh, boquita también hola, saludos y Gladys García que nos está viendo esta transmisión saludos un fuerte abrazo a todas las personas que están conectando que se encuentran aquí en Lucha Libre CL11 sean todos bienvenidos ahora sí que estamos pasando con la tercera lucha de esta noche estamos viendo Gladys Knight en contra del mismo vagabundo o mejor dicho mejor conocido como Flama Negra sí, como Flama Negra yo la verdad mis respetos para Gladys Knight sigo insistiendo que Gladys Knight pues en la nueva ídola de la arena tonaltecas no sé qué está pasando que este vagabundo se hizo rudo de la nada pero vemos como viene compactada directamente en el abdomen de Gladys Knight así es como tan solo muy banjos rápidamente dos casas inspecciona el lugar se encuentra todo bien pero mismo Flama Negra acaba de levantar a Gladys Knight para poder llevarla con ese juego de cuerdas ahora sí que lo llevo con ese lazo pero ve cómo se acaba de equivocar lo está llevando con esas pizzas lo está llevando con ese estilo de casita número uno número dos y número tres ahí lo tienes un aplauso para esta señorita Gladys Knight nada más mis respetos para Gladys Knight esta luchadora que ha sabido cómo pues de enfrentar a estos luchadores mientras tanto vamos con la segunda caída de esta lucha se acaba de topar el mismo Flama Negra Patas Voladoras vemos cómo lo lleva ahí entre las mismas cuerdas mientras tanto lo lleva oh qué quebradora lo tiene los aigres lo tiene los aigres y lo lleva a la lona ahí lo acaba de posicionar José Daniel se inicia el conteo número dos qué pasa qué pasa esto ya se iba a finalizar pero no se la perdonó se la perdonó se la perdonó Gladys Knight esperemos que Gladys Knight se pare de pie una de las luchadoras que es mi fan yo me identifico como fan de Gladys Knight tranquilo José Daniel ahora sí que si estuviera el mismo Alberto Enrique pues nada más y menos pues te haría muchas cosas malas un abrazo para nuestro compañero Enrique Impacto 2000 Chávez que pues esperemos que regrese con nosotros nada más y menos un abrazo en donde sea que se encuentre nuestro hermano que siempre nos encuentra en transmisión claro que sí esperamos próximamente verlo y qué más yo sé que lo volveremos próximamente a ver más sin embargo hay que dejar que tome que tome su tiempo y creo que sí aquí lo está comentando uno de los aficionados dice es Flamabundo flama ¿cómo? todo un loquillo de rudo está comentando que es Flamabundo Flamabundo ah caray cuidado Joss Daniels Flama espera no me cae el 20 Flamabundo Flamabundo entonces vamos a decirle Flamabundo ya está ya está con eso con eso ya lo tenemos ya lo tenemos ahora sí que tenemos nuevo nombre para Flamabundo ahora sí que no me cae todavía el 20 pero está muy bueno el nombre si está muy bueno mientras tanto Flamabundo está tratando de estrangular trata de castigar en la cabeza a Gladys Knight Mauricio Alán Guerrero ponte al cubrebocas claro que sí nos cierra el ojo también y aquí nos está viendo Azteca de Oro Barbosa y también nuestro compañero está viendo Enrique Impacto 2000 un saludo también que nos estás acompañando un saludo y sobre todo espero que te encuentres mucho mejor ahora sí muy bien Joss Daniels ahora sí que lo acabamos de platicar lo acabamos de discutir así es como lo estamos bautizando Flavamundo ahora vemos como Gladys Knight se está enfrentando en contra de él pero qué pasa dos casas lo quiere besar lo quiere abrazar o qué pasa dos casas se metió en esta lucha oye está medio intenso este dos casas qué le pasa tiene que tener respeto hacia Gladys Knight está muy solo por eso fue directamente hacia Gladys Knight dijo pues aquí yo me agarro pero ve como tan solo está arruinando esta lucha oye Gladys Knight estuvo participando en uno de los eventos de pues homenaje al transvesti qué honor ver a Gladys Knight que estuvo en la arena Guadalajara participando en esa batalla real de Roger Rambo pero veamos como Flavamundo trata de castigar y también dos casas mira nomás qué falta de respeto qué autoridad cámbialo por hipócrita cámbialo por samorita o por el mismo rufián de oro ahora sí muy bien Joss Daniels que me quedo sin palabras este dos casas que están metiendo las manos en donde no debería que meterlas y pues qué más ahora sí que el que está impartiendo justicia es el que también está metiendo las manos sí 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 aquí dice Hugo Ríos Cruz dice saludos de Veracruz arriba los rudos arriba los rudos arriba los rudos y Mauricio Alán Guerrero Maize dice que todos luchadores se cambian de nombre es en tipo de máscaras pero saludos para luchadores a todo día de los luchadores un saludo para todos me gusta la lucha me voy por los técnicos y a las técnicas también ¡ah caray! ¡ah caray! ahora sí que sorpresas sorpresas que está trayendo el mismo Mauricio tranquilo muchacho disfruta de la lucha en ese momento ahora sí que con el nuevo ahora sí que como lo estamos bautizando en ese momento Flavabundo está dominando al mismo Gladys Knight sí claro que sí vemos como castiga una vez más en la cabeza directamente en la cabeza quiere sacar líquido rojizo en la cabeza de Gladys Knight estará estupendo ver una máscara contra la cabellera la cabellera de Gladys Knight en contra de la máscara del mismo Flavabundo ahora sí ve como tan solo se está bajando al cuadrilátero José Daniels está tomando un objeto ¿qué pasa? acaba de tomar las mismas escaleritas para poder subirse al cuadrilátero ve creo que esto va a pintar muy mal para Gladys Knight lo va a impactar lo acaba de impactar oye aquí está comentando Gustavo Ramírez está diciendo yo me voy por Gladys Knight ah pues ahora sí que ya cada quien ya cada quien se va yo le voy a Flavabundo no y aquí está comentando Gladys García Gladys será escalón de todos lo que le topa con la diva opinen opinen claro que sí que opinen en nuestros comentarios y miran o vean una vez más la falta de respeto por este dos casas creo que le pagaron con un billete de 500 pensando que era el de 20 o al revés o al revés o le pagaron con uno de 100 le pagaron con uno de 20 pensando que era uno de 100 pero mira nomás inmediatamente viene saltando por encima de su oponente ahora sí busca ese túnel el mismo Flavabundo se topa con la misma Gladys Knight inmediatamente busca inmediatamente ¿qué está haciendo? creo que lo lleva con ese enganche se ve lona y está listo para volar va a volar va a volar se está preparando José Ángel ahora sí que viene sale con ese vuelo entre segunda y tercera oye acaba de agredir a uno de los aficionados cuidadito con los aficionados traten de de tener un poquito de seguridad al momento de lanzarse los luchadores aquí comenta Mauricio a la blow a la bow a la beat bomb técnicos técnicos es a la bio a la bow bomba técnicos a eso se refiere José Daniel ok ok mientras tanto vemos como esquiva los golpes Gladys Knight hacia el mismo Flavabundo ese requetazo duramente que lo lleva al pecho lo lleva de costa a costa esquina a esquina lo busca con ese tremendo lazo se le da el esquinero la misma Gladys Knight trae apoyo el público muy dividido ante todo creo que oye le puso le jaló las vieñas no 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 cabelludo el mismo cabello le acaba de tomar pero que que equivocación que equivocación o mejor dicho no es una equivocación se lo merece se lo merece pero mira nomás que pasa acaba de provocar un foul en dos casas yo se que lo vio yo se que lo vio querido Israel Bala ve como canto rapidisimo 1,2,3 pero esta lucha esta lucha José Daniel no lo se yo quiero la revancha no lo se no me quedé con un buen sabor de boca hubo injusticia hubo muchas cosas que no van si creo que si creo que hay muchas cosas que no van aquí dice Mauricio Lan Guerrero Mause que viva los técnicos y creo que aquí vemos pues un final terrible vemos un final amargo por parte de Flavabundo mientras tanto Gladys Knight el público queda con un momento nostálgico de esta noche y parece que vamos a tener palabra en nuestro informante que están pidiendo el micrófono para los luchadores de esta noche muy bien José Daniel ahora si que vamos a esperar un poco más pero ahora si que estamos viendo como Flavabundo se está llevando esa victoria en esta noche en esta ocasión nada más y menos el público pues lo está recibiendo bastante bien con esta nueva personalidad con este ahora si que con esta nueva etapa del mismo vagabundo que se puso como como Flama Negra y ahora si que nosotros lo bautizamos como Flavabundo oye aquí los aficionados están comentando que les gustaría ver pues la revancha en Super Libre y sin Refri estaría estupendo ver una lucha entre pues el mismo Flavundo y Gladys Knight lucha Super Libre y sin Refri creo que sería pues una lucha sanguinaria una lucha sanguinaria y sanción anal creo que le daremos al público lo que quiere lo que está pidiendo esperamos próximamente poder disfrutar de eso pero sabes lo que yo quiero sabes lo que yo quiero yo estoy esperando que próximamente sobredosis esté aquí en la arena tonaltecas y también Cañonero Junior y sabes quien más alguien que ya sabes oye creo que si estaría estupendo vamos a escuchar a Gladys Knight Maramundo 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 subete al centro del río por favor subete al centro del río mira Maramundo después de que quedó de comer en la mano hoy se la muerde pero sabes fueron dos tú y el referee tú y el referee pero tengo una cosa Maramundo seas tú o quien sea me parto la madre ya lo he demostrado ya lo he demostrado hoy es una tradición que todo mundo quiera ser paz en los blancos pero tú tú y el referee lo rica el esfuerzo humano y que se toma el referee para partirle su mano a los dos pero que se toma el referee que se toma el referee le pedimos a los niños que por favor bajen el cuadrilátero por favor a todos los niños bajen el cuadrilátero y veamos inmediatamente como se han dado de palabras Gladys Knight el mío flabundo creo que estamos llegando a más de esto estaría estupendo pues ver una revancha en Super Libre como lo comentaba uno de los aficionados en Super Libre y sin referee creo que el último hombre en pie es el ganador creo que así terminaría esa lucha cuando se diera pues el promotor de la arena a T. Esperamos próximamente que el mismo promotor el dueño de la arena José Mateos les dé la oportunidad de poder darse esta revancha este mano a mano o de lo que sea pero ahora sí que si el público lo pide pues hacerlo realidad y aquí comenta Mauricio Leán Guerrero Mauser arcoiris con florecitas y aquí también dice vamos a escuchar primero las palabras del uno flabundo y hoy te las escucharemos los comentarios ¡Mu** que no es más de ti! ¡Soy el mejor luchador rato de la arena ¡El T. Para vosotros acabamos de correr por ti tú y hasta tiempo yo todavía me falta ¡No pasa nada! 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 Vamos a ver que va a pasar próximamente en dos semanas en la Gran Atonateca Y recordarles que la próxima semana tendremos lo mejor de la Gran Atonateca Parte número 2 Y ayúdanos a comentar que lucha les gustaría ver En lo mejor de la Gran Atonateca Muy bien José Daniels, ahora sí que estemos Vamos a estar pendientes de sus comentarios Y nada más y menos vamos a pasar con la lucha estelar Estamos viendo a un Roberto Paz Jr. Pero qué sorpresa, están llegando trajeados Están llegando como los mismos pica piedras ¿O qué es lo que pasa? No, 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 la verdad pues yo me quedo con un mal sabor de boca Parece los 15 años de esta muchacha Y el papá, pero mientras tanto creo que la semana pasada me llevo un raquetazo Por parte de Roberto Paz Jr. en la Arena Atonatecas Pero no pasa nada, creo que se lo están creyendo del decir que pagamos los camarógrafos Y también pagamos los entrevistadores Pues ahora sí que pagará, ahora sí que nada más y menos paga la empresa Y creo que sí, paga la empresa de CL11 Y aquí va llegando, nada más y menos El luchador que la rompió, nada más y menos En el trayo de la Arena Lucha Time Y directamente desde Monterrey Es de Guadalajara el mismo enviado El enviado se encuentra aquí En la Arena Atonatecas También estamos viendo la presentación Vemos la entrada de Darko Está llegando aquí, una vez más A la Arena Atonatecas Parte de los pastores del infierno Aquí celebrando con la porra tóxica que regresa Que se encuentra aquí Esperemos que la porra tóxica Pues se notifique Que esté en pendiente y comente que ya están aquí en el envivo Bien, no más muy viejos Daniels Esperamos próximamente la respuesta La respuesta de la porra tóxica Pero estamos viendo al último náhuatl Ingresando con esa rosa ¿A quién se la dará? ¿A quién? ¡Ah, caray! Ahora sí que va dos veces seguidas Que le acabo de dar la rosa Algo me huele mal Algo aquí huele muy, muy Pero muy mal, José Daniels ¿Tú qué opinas? Sí, cuidadito al último náhuatl No te vayan a golpear Casada, ¿eh? Casada, casada, casada Pero mientras tanto Willy Bandera está llegando A la Arena Atonatecas Este luchador Pues que le quitó el campeonato Al mismo caniba junior Y así llega con todo el flow El mismo Willy Banderas Willy Banderas Como siempre Cargando con ese flow Con ese estilo Con esa candela Pero qué es lo que pasa Roberto Paz Alex Romano Se están bajando al cuadrilotro ¿Qué es lo que quieren hacer? Al parecer Quieren compartir Algunas palabras Antes de iniciar esta lucha ¡Marica! ¡Ahí hay marica! Mira Voy a interrumpir La entrada del Cristo De Iztazalapa O de Judas ¿No te vayas? El campeoncito este Para decirte Que no eres hombre, José Que eres una marica Porque quedamos bien claritos Que nos ibas a depositar Los 300 dólares A cada uno ¿Tú piensas que con una pinche torta Que me vio el tío Me vas a tomar el calor? Así es que Si en este momento No nos depositas Nos vamos con tres a la chingada ¿Cómo ves? ¡Fuera! 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 A ver pinche gente ¡Fuera buena! Si van a gritar fuera De menos los malíces ¡Vamos por ejidos ¡Fuera! 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 y así es como iniciamos esta lucha parece que vemos como la estrella Mientras tanto aquí vemos Mauricio Alain Guerrero dice yo creo que los chamaquitos le cantan el coelatro y le cantan el río ese niño como le canta a Cuba le canta jugar como luchador con sonrisitas que pone y Alberto Ramírez Alejandre dice saludos a Willy Banderas desde Montión municipio de Compostela Nayarit un saludo un fuerte abrazo Alberto desde donde nos estás viendo desde Nayarit y que más estamos iniciando con esta lucha estelar Josanias ahora sí estamos viendo un enviado estamos viendo cómo se están llevando estas acciones como Roberto Paz el enviado y también Alex Romano están haciendo una buena combinación vienen de la misma candela vienen con la misma vestidura ahora sí que con una camisa y corbata Dijeron que sí han llegado formales a esta arena tonalteca llegaron muy formales de la semana pasada dijeron que iban a traer a un compañero y trajeron una buena escogencia a un luchador que le ha rompido el Lucha Time el ganador de Lucha Time el Trayot nada más y menos luchador que ha viajado a Monterrey y a Guadalajara casi el mismo momento pero vamos a ver qué va a interactuar en esta lucha cómo va a ser la reacción de estos momentos estos muchachos que están llegando rápidamente están arrasando con todos están arrasando con Darko con Willy Banderas con el último náhuatl y ve cómo lo están llevando de costa a costa esquina a esquina el cambio de cámara vemos cómo abajo del cuadrilátero a Willy Banderas como que lo están agarrando de ahí de dónde de dónde va el baño y aquí comenta Mauricio Alán Guerrero Máez dice sí claro que sí muy bajos Daniels ve cómo tan solo acaba de impactar hacia el mismo post del cuadrilátero abajo el público se está quejando claro que pues estamos viendo a este ídolo de la arena tonaltecas que está recibiendo una tremenda paliza y vemos Juan Santiago Arambula que se está conectando en vivo en directo vemos cómo Alberto vemos cómo el mismo enviado mientras tanto sigue castigando a último náhuatl y a Alex Romano también ve cómo tan solo lo está llevando al centro del cuadrilátero Alex Romano lo acaba de impactar lo acaba de sacar al último náhuatl del cuadrilátero ahora estamos viendo cómo se está dando este relevo Darko en contra del enviado lo está llevando con ese juego de cuerdas rápidamente el cielo sale con esa mortal hacia atrás rápidamente lo está dominando que es lo que está sucediendo José Daniels ahora sí no hay oportunidad Willy Banderas llega a la salvación llegó a la salvación mientras tanto los hombres de la corbata los corbatudos se están enfrentando a mí Willy Banderas raquetazo que le da también último náhuatl lo está llevando pues de cada quien de esquina cada quien su chambelada lo está llevando brinca mira el salto de Willy Banderas golpeándose romanos parece que están tumbando con el mismo karma vea cómo el karma es impactante el karma es instantáneo se están preparando a José Daniels ahora sí estrella que estamos viendo rápidamente el enviado va hacia Darko lo está llevando con ese impacto hacia la lona uno dos dice número tres ahí lo tienen ahí lo estamos viendo como Darko Willy Banderas el último náhuatl están sorprendiendo a Roberto Paz al mismo Alex Romano y también al enviado están llegando y los reciben así y así es como termina esta caída último náhuatl Willy Banderas y el mismo Darko vemos cómo lo llevan a estilo de bomberos y así lo llevan hacia la lona F5 hacia la lona Roberto Paz Jr. y el mismo enviado busca tenazas en la lona esta situación acaba de cambiar José Daniels por un momento pensé que el mismo Willy Banderas en compañía iban a ganar esta lucha pero no ahora sí que la situación acaba de cambiar y pues ahora sí que Alex Romano Roberto Paz Jr. y el enviado están dominando a último náhuatl y lo están haciendo sufrir sí 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 lo están haciendo sufrir la semana pasada le dijo estás del lado mío o del lado contrario o no estás con nadie pero vemos cómo le pega esa patada a Roberto Paz Jr. a último náhuatl creo que está recibiendo las consecuencias de lo sucedido de la semana pasada no estoy con nadie claro que no José Daniels último náhuatl acaba de tomar la decisión de unirse a Willy Banderas en esta ocasión sí nada más y menos vemos cómo le recibe la patada de mula del mismo enviado hacia último náhuatl y vemos cómo le están levantando el chon creo que le están rompiendo el chon al mismo último náhuatl ah caray ahora sí que el último náhuatl no le quedó otra oportunidad de bajarse al cuadrilátero Darko se sube al cuadrilátero le está pidiendo la mano lo están cazando los lobos no se acaba de descuidar lo acaban de impactar con esa silla ahora sí Darko va a sudar el sudor de gota está sudando el sudor de gota uno de los hombres vemos cómo está echando barrio el mismo enviado el enviado saludos para la cámara ve nomás cómo lo acaba de llevar a Willy Banderas Willy Banderas lo acaba de preparar así es como lo impacta Roberto Paz Roberto Paz continúa con los impactos el mismo Roberto Payone está siendo capitán de esta lucha enviado ahí tiene pues amagado al mismo luchador Willy Banderas mientras tanto Ale Romano tiene en contra también a uno de sus oponentes el mismo Darko donde está último náhuatl se encuentra con las condiciones que pasa mi buen José Daniels ahora sí lo acaba de impactar al mismo Darko Willy Banderas también lo acaba de impactar por qué no le están pidiendo al público si se repita la acción pero no porque estamos viendo cómo Willy Banderas está siendo apoyado está siendo aclamado y pues ahora sí que Roberto Paz y en compañía no los quieren pero ve cómo lo acaban de llevar con esa quebradora inicia uno inicia dos pero nada y parece que estos hombres se han dominado se han encontrado con oponentes que ellos muestran que son débiles busca esas patadas recordándome la lanza Zacatecana el mismo enviado uno dos y tres y así es como termina también la siguiente caída estamos finalizando con esta con esta caída pero ve cómo Darko le está haciendo presión Roberto Paz Jr. tan sólo se queja grita el dolor se está retorciendo el dolor ahora sí Darko tiene la oportunidad lo está llevando hacia las cuerdas salta por encima de él se lleva con esa plancha ve cómo lo está llevando pero se acaba de equivocar justo a tiempo se quitó esquivó bien al momento que venía Roberto Paz Jr. el mismo Darko ahí lo va a llevar parece que amenaza con un golpe esquiva el golpe Roberto Paz Jr. hace lo mismo el mismo Darko lo lleva con enganche hacia la lona el mismo Darko Roberto Paz Jr. consigue la lona parece que se equivoca esquiva el golpe Roberto Paz Jr. y lo aplican con quebradora también hace la lona lo aplicó con esa quebradora pequeño descuido no pasa nada ahora sí que estamos viendo dos casas que dice que no vio nada no pasó qué es lo que está pasando dos casas está actuando muy raro qué es lo que está sucediendo con él creo que este hombre no sé si antes de la lucha le dieron un billete creo que dos casas es el referee que parece que ha recibido más lana que los mismos luchadores mientras tanto hace falta un ronfial de oro una hipócrita pues que regresen a AT a Nena Donaltecas a la empresa AT vamos a ver cómo Último Nahual para enfrentar a Ale Romano vamos a ver cómo brinca por encima su oponente el parte de la familia del gadillo ese túnel parece que busca ahora sí la salida Ale Romano Último Nahual está buscando esas tremendas pinzas de la lona qué tijeras que se acaba de lanzar esas tijeras que lo acaba de recibir aplaude Último Nahual al parecer está amenazando con volar está amenazando pero lo acaba de amagar le está demostrando de dónde viene de qué está hecho Willy Banderas acaba de ingresar al cuadrilátero error se acaba de topar hacia el mismo Roberto Paz Jr. ahora sí se va hacia las mismas cuerdas ve como tan solo lo quería llevar con quebradora pero no se zafó justo a tiempo ve como lo está levantando Willy Banderas lo sorprende con su agilidad con su facilidad y lo acaba de impactar con esa chilena impresionante Willy Banderas vamos a ver cómo Ale Romano se equivoca parece un gato en cuadrilátero tremendo bloqueo de patada lo lleva con tacleada Ale Romano parece que consigue la dominación tremendo enganche que lo lleva el mismo Banderas vamos a ver qué va a pasar Willy Banderas es el hombre que domina pero se está topando con alguien que es idéntico a él el mismo enviado se va a manejar también el estilo Frank Stein de la lucha libre así es vamos a ver qué va a pasar así es muy viejos Daniels ve como tan solo se están preparando Willy Banderas está apuntándose al mismo público al parecer quiere escuchar esas palmas quiere escuchar esa orquesta de aplausos ve como tan solo el enviado está llegando hacia Willy Banderas estos dos luchadores bastante prometedores con ese estilo Strong Style ve como lo está llevando con ese enganche rápidamente tomando la altura y directamente hacia Willy Banderas ve lo está llevando con ese saque de bandera inmediatamente lo lleva con Hot Slee está buscando la salida el mismo enviado un hombre muy pequeño vamos a ver inmediatamente cómo se lanza lo agarró en el aire tremendo raca rana que lo lleva espadas planas uno dos se resiste se resiste Willy Banderas muy buena por él se baja el cuadrilátero no le queda de otra muy buen José Daniels ahora sí Alex Romano acaba de ingresar el cuadrilátero va directamente hacia el último Nahuatl lo acaba de engañar porque se quitó justo a tiempo para poder impactarlo con ese raquetazo lo tiene ahí en el esquinero rápidamente lo va a pasar de lado a lado ahora sí que se acaba de equivocar y lo acaba de llevar con ese estilo de casita uno dos dice número dos por un momento necesario creo que está en peligro peligro eminente vemos como Último Nahual busca la presión entre sus piernas mientras tanto el mismo en Último Nahual está buscando la salida entre la primera segunda cuerda la segunda tercera cuerda y así lo consigue con ese tope hacia Romano lo acaba de impactar hacia Alex Romano Roberto Paz Jr. acaba de ingresar que es lo que pasa va hacia el filo del esquinero del cuadrilátero perdón está a punto de lanzarse al parecer que es lo que quiere lograr Darco Darco llegó en salvación de él se persina está apuntando se prepara sale con ese tope que tope carambola que hizo para los que se encuentran abajo y el mismo enviado está listo para volar el hombre está motivado el mismo enviado mira nomás lo que va a pasar se va a lanzar mira ve como lo acaban de recibir rápidamente pero falta alguien más queremos escuchar esas palmas esos aplausos esa orquesta de aplausos rápidamente Willy Banderas sale con esa mortal hacia adelante el mismo banderas y enviado son unas joyas el lances de lucha libre y en el Strong Style hombres que han sido parte de la N de OG Arena Roberto Paz y hoy en Arenas Novatecas vemos ahora sí como están presentes vemos como lo lleva con Hot Sleep trata de dominar tratando de dejar un poquito desbocado banderas y enviado se resiste eh mira que está pasando lo va a llevar ahí ve como lo está tomando ve como tan solo lo lleva con esa borracarana ahora sí José Nes uno dos espera que pasó que es lo que sucedió parpadea por un instante uno dos uno dos que pasa número dos yo vi que eran dos fueron dos fueron dos yo vi dos parece que al mismo dos casas acaba de hacer mención que fueron tres 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 solamente tres tres palmadas y parece que inmediatamente vamos a escuchar algunas conversaciones así tenías que terminar eh nunca en tu medio de esta parapa ya párate para siempre a lo mismo así me gusta que como siempre se viene la lona de pillones maricones ahí está su Willy bandera o la de tonaltecas ya les dije al menos esperaba que esta semana trajeran sus alcancías de barro sus alcancías de hieso pero ni para eso les alcanzó así es que Tango ya viste ya te demostramos en una semana quién es el campeón semi completo de la costa del pacífico si así es que ágate con cuidado porque sigues tú así terminó Willy la próxima semana así vas a caer tú no te importa que estés más sacote más sacado y estés más bueno no te importa eh antiravides yo te voy a acabar si o no yo lo voy a acabar tú dime no grabes dime si lo voy a acabar o no por lo pronto Como dice el cristiano Tomen agua Y vamos a ver algunas palabras Como dijo el cristiano, toma agua Vamos a ver ahora si Como esto se ha convertido en una trifulca Banderas, al parecer El mismo romano Esto se va a conseguir una vez una revancha Los hombres del AT Contra los de la arena Roberto Paz En el UG Una noche tan impresionante que hemos vivido Esperemos que la próxima semana Lo mejor de la arena tonaltecas Ayudas a comentar Que lucha les gustaría ver Recordar En lo mejor de la arena tonaltecas La próxima semana en nuestro siguiente programa Esperemos Poder disfrutar de una lucha De esta alta calidad Me ven José Daniels Pero el público es el que decide El público es el que habla Así que háganlo saber aquí en los comentarios Y vamos a escuchar a Willy Banderas ¡WI! ¡Wiii! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wiii! 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 Yo soy luchador independiente. Yo si soy luchador extremo. Y aquí hay un chavado por el grande. Así que, si lo quieren, es un plan que tienen para él se acomodando desde un inicio de lucha extrema. Lo que somos todos los páreos, se van a pasar. Lo que hacemos, escuchando, lo que vamos porque se van a pasar. ¡Nanar! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Vete, ve! ¡Colombiano, bordo, mano! ¡Paz! ¡Vete, ve! ¡Vete! La próxima semana tiene ACPW. El primero de mayo vamos a dejar pelones a los de zona 23. Pero que les parece para el día 12 del mayo... ustedes sus cabelleras contra sus máscaras... y tú contra el gui por el campeonato. ¿Qué te parece? ¡Hey! ¡Y el siguiente! ¡El siguiente voy a luchar en Nueva York! ¡Por favor! Para que vayan aportando los pechos aquí en alianza de camiones por favor. ¿Qué dice el público? Revancha por el campeonato del empiego contra el mal y silva o no. siiii y las cabelleras de Romano Alba contra las más guerreras de Román Ciego ni haciendo con veras pero la de Román Alba es la mitad esto ha llegado a un duelo de cabelleras contra máscara último en Aguay Darko en contra de Ale Romano y el Roberto Paz Junior esperemos el cartel oficial de esa lucha saludos a William Banderas desde Montión municipio de Compostela, Nayarit Alberto Ramírez Alejandre y algunas recitas de Mauricio creo que ahí vemos ahora sí una lucha entre enviado y William Banderas claro que sí, ahí estamos viendo como se están llevando las acciones William Banderas, el enviado pero al parecer el enviado va a hablar en el micrófono grandes palabras que acabamos de escuchar por parte del enviado fuertes declaraciones ¿qué más? ahora sí que estos luchadores después de lo sucedido después de la lucha aún así siguen arriba del cuadrilátero ¿qué es lo que traman? ¿qué es lo que quieren hacer? Roberto Paz Junior se está quejando al último Nahual ahora sí que ya les demostramos ya no tienen de otra ya nos vamos de aquí pero bueno, ahora sí que tú ¿qué opinas, Juan José Daniels? creo que yo opino que me gustaría ver ese mano a mano entre enviado y William Banderas por el campeonato parece que los aficionados lo han pedido tanto entre enviado y William Banderas pero vamos a ver cómo esto un engaño nada más una prueba una probadita de lo que les puede pasar a estos hombres que tienen la máscara o también por el campeonato de William Banderas ahora sí que los están recibiendo a bola de golpes bola de portadas los están pisoteando como si fueran unas cucarachas William Banderas al parecer ¿quiere hablar o qué es lo que trama? creo que está tramando William Banderas tratar de ingresar al ring un Roberto Paz Jr. que es un hombre vengativo que trata de buscar muchas cosas y vamos a ver qué va a pasar mientras tanto en las próximas semanas de Arena Tonalteca porque parece que esto se está calentando más está calentando cada vez más en las próximas semanas y no se se lo olvide la próxima semana el próximo martes tendremos lo mejor de Arena Tonalteca usted estará viendo las mejores luchas de Arena Tonalteca parte 2 y llegaremos en dos semanas con el evento especial del 1 de mayo también de Arena Tonalteca las luchas de cabelleras y las luchas extremas muy bien José Daniel muchas gracias por esa información y nada más y menos vamos a pasar con los últimos comentarios nada más y menos Mauricio que está muy activo en el chat en esta noche siguen los vamos y buenas noches buenas noches Mauricio que descanses un gusto tenerte aquí en Lucha Libre es el 11 y pues hoy por hoy vamos a finalizar con esto nada más y menos muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron cuídense mucho nos vemos hasta la próxima chau chau